bienvenidos gamer bienvenidos a un nuevo vídeo de mighty héroes y como veis nos acaban de meter un nuevo héroe fausto el alquimista nuevo héroe a partir de hoy se puede comprarlo lógicamente como estáis viendo podemos probarlo que también lo vamos a hacer y como dice aquí es un héroe de apoyo con muchas habilidades debus es decir que entorpecerían al rival vale le bajarían pues sus estadísticas sus ataques su velocidad su daño etcétera etcétera lo entorpecerían y aquí tenemos pues a este nuevo héroe fausto y pues aquí tenemos sus habilidades ahora le daremos a probar aquí tenemos sus habilidades vamos a empezar por su habilidad suprema como siempre el contrato faust el contrato fausto más precisamente fausto cambiará a modo malvado y activará una bomba donde él se encuentra en ese momento durante los cuatro segundos de la cuenta atrás el daño que fausto recibirá se reducirá un 75% y será inmune a los efectos del control de los demás personajes con lo cual bastante interesante y cuando la bomba explota le infringirá a él y a todos los enemigos que haya cercanos en ese momento un 200% de daño además de un daño extra equivalente al 20% de la salud máxima de fausto no la que le quede sino la máxima todos los enemigos golpeados quedarán aturdidos durante dos segundos y medio con lo cual una habilidad bastante interesante en la que fausto se vuelve prácticamente inmune a los efectos de control recibe sólo el 25% de daño y a todos los enemigos que tenga cercano en ese momento pues les va a hacer un 2 un daño enorme un 200% es un daño bastante enorme y luego aquí especifica que si daño sufre si fausto cuando le subamos de nivel de aquí sufre daño letal al morir se liberará su habilidad suprema es decir se liberará lo que es la bomba cuando suba de nivel también pues aturdiremos a los enemigos hasta un máximo de 4 segundos en nivel 3 y si tenemos la habilidad en nivel 4 pues haremos un 250% de daño más un 25% en lugar de un 20 con lo cual es un personaje que va a hacer bastante daño de área interesante y como vemos es una gran habilidad para este personaje por lo menos la suprema es muy buena habilidad luego tenemos su pecado pecados cometivos una de las una de las habilidades activas que dice que al comienzo de la batalla fausto cambia con el héroe directamente enfrente de él en la formación del enemigo y lo aturde aumentando el daño que recibe un 30% durante 4 segundos es decir se va a ir al equipo enemigo este personaje con lo cual interesante habiendo visto su suprema anterior vale muy muy bueno eso al subir de nivel de estabilidad podremos aturdir a ese enemigo hasta un máximo de 5 segundos y podremos aumentar el daño que va a recibir ese enemigo un 40% con lo cual muy buena vamos con la siguiente la fusión de piel cuando fausto es golpeado hay una probabilidad del 40% de que al enemigo le aplique más veneno durante 5 segundos que le infligirá un daño equivalente o igual al 25% de su ataque por segundo del ataque vale es del ataque del personaje al envenenamos creo o de fausto no lo dije no lo dice muy claro en cualquier caso yo creo que tiene que ser de fausto es lo más lógico aunque puede ser del personaje rival pero yo creo que será de fausto ese 25% que se le aplica de veneno al rival durante ese periodo de los 5 segundos fausto recuperará un 4% de salud máxima por segundo y el veneno es acumulable hasta 5 veces entonces ya ha quedado claro va a ser el ataque de fausto igual que la salud que se va a recuperar va a ser la de fausto al subir de nivel de habilidad esta habilidad puede aumentar la probabilidad de envenenar al enemigo hasta un 50% y fausto puede llegar a recuperar hasta un máximo del 5% de salud por segundo mientras dure esta habilidad y por último veneno sutil fausto lanzará viales de veneno en un área aleatoria este veneno permanecerá 5 segundos e infligirá daño igual al 25% del ataque de fausto a los enemigos en el área entonces este es el ataque del enemigo ya que aquí no lo pone es el ataque enemigo porque aquí si te especificas será el ataque de fausto el veneno se puede acumular igual que antes hasta 5 veces en nivel 2 además reduciremos la velocidad del ataque de los enemigos en un 25% y podremos llegar a reducir esta velocidad subiéndolo de nivel al nivel 4 que sería el máximo de momento hasta un 35% la velocidad de los enemigos con lo cual veis que es un apoyo un debut muy bueno vale hace muchísimo daño es capaz de envenenar va a bajar el ataque de los enemigos va a bajar la velocidad de los enemigos con lo cual un personaje bastante interesante fausto vamos a verlo en prueba ahí lo tenemos ahí tenemos a fausto vamos a ponerlo en por uno y vamos a ponerlo en normal ahí vemos como ya se ha ido hacia la parte trasera de los enemigos ahí vemos como va lanzando el veneno y aquí tenemos pues su ultimate en la que habéis visto como explota la bomba como siempre hace daño de aria veis como inflige el veneno a todos los enemigos como la batalla ya ha iniciado veis que se queda siempre donde debería estar el equipo de enemigos en este caso siempre se queda ahí ahora es porque es el modo de prueba están saliendo por el otro lado pero ya sabéis que nuestro equipo siempre está en la izquierda y el de el rival está en la derecha con lo cual al inicio del combate se va donde está el equipo rival cambia de zona con un enemigo el que tenga justamente enfrente de él lo cual hace propicio para estallar su última habilidad la bomba y ya sabemos que si muere al estallar la bomba pues si muere sin incluso después de haber recién estallado o haber hecho una ulti vuelve a dejar esa bomba vale y estalla aunque el personaje haya caído es decir tenemos una probabilidad garantizada de lanzar su ulti vamos a abandonar la reproducción tenemos una bonita animación sobre Fausto y el evento digamos que es una forma de ver de presentación del personaje aquí lo tenemos y pues aquí vemos como se cambia a la zona del rival y vamos viendo las diferentes skills pues siempre es una manera de presentación del personaje y lo importante como siempre pues aquí tenemos el evento donde tenemos las llaves para tirar para conseguir a Fausto aquí vemos que por fin cambian vale si habéis visto otros vídeos de estos personajes que van saliendo exclusivos te daban piezas y no te daban el personaje esta es la primera vez que te dan al personaje en estos eventos la primera vez pero no son 120 son 160 han aumentado han cambiado si veis vídeos anteriores era 120 ahora son 160 vamos a ver si gratuitamente podemos llegar a esa cantidad tenemos 5 10 20 30 35 llaves aquí 35 llaves vamos a mirar vale perdón tesoro divino 35 llaves misiones de evento 35 llaves 36 37 30 38 39 42 42 43 44 25 26 47 48 29 50 50 50 lo que pasa que en la de ganar puntos vi está difícil 50 llaves vale y esto es esto se es diario vale esto se te da diario son misiones de eventos diarias aún aumentado la posibilidad de conseguir llaves lo que no sé yo voy a ir a aquí vale estas llaves no se pueden conseguir vale es lo que quería saber bueno no se pueden conseguir si se pueden conseguir no se pueden conseguir gratis vale olvidaros de esta debajo del todo ganar 500 puntos por compra en la tienda vii está olvidaros estas llaves no se pueden no se pueden conseguir no contéis con ella de forma frío vale no se pueden conseguir con lo cual ha cambiado el evento luego aquí tenemos tres llaves por 250 gemas esto es lo de siempre las demás misiones pues son las de siempre quitamos esas que podemos conseguir pues puede puede que lleguemos a 160 está difícil está difícil pero puede que se llegue a 160 llaves lo que han cambiado ahora te garantiza el personaje pero necesitamos más llaves y luego como siempre pues aquí podemos directamente comprarlo y así obtendríamos también llaves pero gratuitamente gratuitamente pues esta es la forma de conseguirlo aquí pues vale ya no dan piezas tampoco esto también ha cambiado en 160 nos dan el personaje punto con lo cual ha cambiado la forma de darnos el personaje pero podemos conseguirlo o intentaremos conseguirlo ya se verá si se puede conseguir o no y esto es esto es la novedad que hay el nuevo personaje si nosotros pues nos vamos a héroe y nos vamos a retrato vemos que lo tenemos añadido hay los personajes que a mí me faltan y aquí lo tenemos nuevo héroe factor fausto sin adquirir y de hecho sería el único que me falta los personajes no son difíciles de conseguir lo difícil vale es poder conseguir las copias suficientes para irle subiendo a rarezas para poder seguirle subiendo en nivel eso es lo difícil pero eso no es de este vídeo bien pues ahora sí esto es todo por este vídeo espero que os guste espero que os ayude y nos vemos en próximos vídeos bien pues ahora sí